Sí, nos acercamos acá a instalar los cestos, que la idea surgió a través de la materia de comercialización y economía sustentable, y bueno, entre todos armamos este proyecto junto a los profesores, al preceptor, entre todos armamos esto que te muestro más o menos el modelo. Este modelo es el portátil que va a estar ubicado en el patio de la escuela, porque los alumnos de la noche nocturna, bueno, como decía, son adultos, y después se guardan a la mañana por los chicos que van en turno mañana tarde. Y este sería el que va a estar ubicado acá en tránsito. Se tiran las colillas, se apagan en este lugar y se arrojan por ahí. Y acá tenemos donde podemos sacarlos para vaciarlos, exactamente. Lo que necesitamos ver es cómo poder hacer para que el municipio pudiera tener los recolectores de estos residuos y pudiéramos ubicarlos en toda la ciudad. ¿Tienen los puntos donde lo van a colocar? En el otro lugar que tenemos el punto es en el pasaje Floridita, así que estamos esperando la contestación del municipio, ya está hecha la nota, así que bueno. Y bueno, más o menos un cesto de este tamaño, 1.500 y 1.100 sería este cesto. Imaginá que una colilla contamina 50 litros de agua, una sola colilla. Y aparte tarda 10 años para degradarse, ¿viste? Sí. Sobre todo lo que queremos es, con el logo que ellos también han diseñado, es que Treleu sea declarada una ciudad libre de colillas. Es decir, los depósitos, los estos recolectores de colillas, deberían estar en todos los lugares de acceso público de la ciudad, tanto públicos como privados. A la salida de confiterías, restaurantes, bares, boliches, instituciones, porque todo el mundo, toda la gente que es fumadora va a esos lugares y sale al espacio exterior a fumar y generalmente las colillas terminan en el piso. En los parques también vemos que en los lugares de juego de los chicos hay muchísimas colillas y sería muy importante, sobre todo para la seguridad y la salud de los chicos, que esas colillas no estén en ese lugar.